El alcalde de Zapotlán, el grande Alberto Esquer Gutiérrez, no tiene ni 15 días en el cargo y ya piensa en ser gobernador de Jalisco. Así lo hizo constar el pasado 8 de octubre durante un evento en el Casino Auditorio, en un encuentro con personal del ayuntamiento. Durante su discurso, con el que pretendió motivar a quienes eran parte de su equipo de trabajo, demostró ansias de novillero por llegar a la silla del Ejecutivo Estatal. Aquí parte de ese momento. Soñé con ser presidente municipal y hoy tengo que hacer las cosas bien, porque en algún momento de la vida, con el apoyo de ustedes, el trabajo de ustedes, quiero ser gobernador de Jalisco. Preciso que me ayuden a ser el mejor gobierno. El ex panista dejó precisamente al blanqueazul para enlistarse a Movimiento Ciudadano y así alcanzar su sueño de ser presidente municipal de Zapotlán, el grande, donde apenas tiene dos semanas. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.